Ya se ha pasado el tiempo de mis alegres días han vuelto primaveras conmigo a florecer y voy juntando penas en mi jardín humilde de floras que truncadas ya no han de florecer Si vieras cuánto sufro, ¿por qué te has ido lejos? Tan lejos que ya nunca mis ojos te han de ver Es un camino incierto que aterra mi destino preciso de tus ojos, los míos no han de ver Novia primera, yo nunca te olvido Quedó en mis labios la esencia de tus besos Tu barrio llora conmigo esta pena Tan triste de no verte ya nunca regresar Llora conmigo tu barrio que está solo Con el silencio de un triste atardecer No habrá otra novia que alumbre ya mis días Ni habrá otro barrio tan triste como aquel Los árboles del barrio ya anuncian el otoño Son lágrimas sus hojas cansadas de llorar Lloraron por tu ausencia y en su melancolía Preguntan todavía si tú regresarás Ya muerto con las hojas mi marchita esperanza No volverá de nuevo la dicha a florecer Y volverá el invierno, vendrá la primavera Y tu alma en otros brazos veré la anguidecer Novia primera, yo nunca te olvido Quedó en mis labios la esencia de tus besos Tu barrio llora conmigo esta pena Tan triste de no verte ya nunca regresar Llora conmigo tu barrio que está solo Con el silencio de un triste atardecer No habrá otra novia que alumbre ya mis días Ni habrá otro barrio tan triste como aquel No habrá otro barrio tan triste como aquel